¡Ah! Necesitamos encontrar el venero y llegar a los gallos ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargo! ¡Reload! ¡Bien! ¡Recargando! ¡Reloading! ¡Move it out! ¡Comin! ¡Zoey! ¡Sabe, Alcat! ¡Hold up! ¡I got something for you! ¡Cargando! ¡Weapons here! Tenemos que encontrar un barco al otro lado de un puente. ¡Move it! ¡Ah, shit! ¡Sabe, Alcat! ¡Well, this looks dangerous! ¡Look over here! ¡Down in front! ¡Sabe, Alcat! ¡No! ¡Move! ¡Out of the way! ¡No! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Gracias! ¡Ammo, here! ¡Bombas aquí! Cuando la puerta se abre. ¡Bombas aquí! ¡Es coming! ¡Bombas! ¡Bombas aquí! ¡Bombas aquí! ¡Bombas aquí! ¡Gracias! No puedo creer que este vagón aguantara esa cruzada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y eso es todo? ¿Nos iremos a una isla desierta? ¡Adiós, mundo! ¡Mucha suerte con los zombies! ¡Maldicioso! ¡Y confiamos en la seda! ¡Confiamos en los militares! ¡Y nos dejaron morir! ¿En serio crees que volverán por nosotros? ¡Estamos por nuestra cuenta, niña! ¡Es hora de que empieces a asimilarlo! ¡Ah, shit! ¡Estoy revolviendo! ¡No! ¡No! ¡Estoy revolviendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No es necesario. Hey, no problem. Thanks. Jengi guns! Go and show that gun! ¡Out of the way! Jengi! Damn it! ¿Qué le está haciendo ese zombie? Pasando el barco. Damn it! Careful. You're loading! There's a smoker around here. Move! Faster! Move it, people! No! 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 Oh, please! No! 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 Reloading! Help me! Why still? Let me look. Oh, hell. I've seen worse. You'll be alright in a second. Thanks. Well, you're welcome. I think I hurt something bad. I feel awful. Oye, take this. God! Breathe. Let me heal you up. I think I... Thanks. I owe ya. Yeah, yeah, yeah. Watch my back! Witch! Josh! You're gonna hit me. I'm gonna hit him! Ammo here! Russell! ¡Suscríbete al canal! 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 El velero está del otro lado del puente. Levantemos el puente y vayamos por él. Ya casi llegamos. ¡Suscríbete al canal! Estos generadores deben levantar el puente. ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atentos! ¡Mambo, here! ¡Damn it! ¡El primero! ¿Todos están listos? ¡Sí! ¡Espera aquí, apenas un minuto! ¡Mambo, here! ¡Estos generadores deben... ¡We're almost out of here! ¡Move! ¡Incoming! ¡ ruega! ¡No, no! ¡No, no! ¡Risa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's wait for a minute! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Goини, cazón! ¡No! ¡No! Ah, no! ¡Halo! 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 ¡Que no, no! ¡Y nada! ¡Me烫! ¡Look out! ¡Halo! ¡Halo! Let's get it! Faster! Move it, Nathan! Yeah, sure. Move it! I feel awful. Hagamos esto mejor que la última vez. Grab out a pipe bomb. Cut! Hurry up! Get the lead out, people! Hurry up! Oh, crap! Take it! Marshall! Go, go, go! No! 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 King! Coming! Hold on! I'm on my way! Bullshit! I'm coming! Come on! No! No! I'm coming! No! Come! Come on! Come on! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hurray off! ¡Reload in here! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El último! ¡Tengan cuidado! ¡Grab me! ¡LOOK OUT! ¡Hurry! ¡No! ¡Hurry up! ¡Get the lad out, people! ¡Grab me! ¡Grab me! ¡Jungen! ¡Jungen! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Goddammit! ¡Ah! 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 ¡Much waiting! ¡Ah! ¡Suscríbete por un minuto! ¡Hurray! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reloading! ¡Fuzzle! Si queremos llevar este boterrio abajo debemos levantar ese puente. ¡We're almost out of here! ¡Incoming! Wait here just a minute. Yeah, okay. Amo here! ¡Hurray! You go ahead, all covered. No! Estos generadores deben levantar el puente. Lead on. No! 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 Get the lead out, people! Fire in the hole! Fire in the hole! No! No! Doc! Hurry up! Move! No! No! Fire in the hole! Fire in the hole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Weapon over here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fast turn! ¡Lan in the hole! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!